La Guardia Civil detuvo en Torrevieja a un hombre por asaltar violentamente a una mujer en el portal de su vivienda. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 18 de enero, cuando un hombre encapuchado se coló en la escalera del edificio de la víctima justo cuando ella entraba en el portal. Una vez dentro, comenzó a abrazarla como si la conociera, pero ella intentó esquivarle en varias ocasiones. El hombre aprovechó que la luz del portal se apagó para abalanzarse y arrojarla al suelo, llegando incluso a presionarle el cuello para estrangularla. El hombre aprovechó que la luz del portal se apagó para abalanzarse y arrojarla al suelo. Después de haber esperado de evitar el robo, la víctima le plantó cara antes de que saliera del portal y fue golpeada de nuevo por el detenido. Las imágenes de la cámara de seguridad y el testimonio de la víctima han sido claves para la identificación y posterior detención del asaltante. El hombre aprovechó que la luz del portal se apagó para abalanzarse y arrojarla al suelo. El hombre aprovechó que la luz del portal se apagó para abalanzarse y arrojarla al suelo.